¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar con el expresidente R.D., el senador La Torre. ¿Y por qué? Bueno, porque él vivió también una crisis por un tema de corrupción, caso convenios, así que tenemos harto que conversar con él. ¿Cómo están las relaciones después de las acusaciones del alcalde Jado en contra del Frente Amplio y también del gobierno? Bueno, por supuesto, además, las acusaciones que hizo después de la entrevista que tuvimos acá con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, justamente al abogado Raúl de Tellier. Bueno, eso y mucho más hoy día en la conversación, pero en las noticias está todo. Lo de Chile, la economía, en fin. Muchísimo que contarles, parte con los titulares. El gobierno se refirió a las acusaciones del alcalde Daniel Jado contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado y el Frente Amplio, a raíz de la formalización que va a enfrentar en mayo. La ministra Carolina Toá pidió más humildad al jefe comunal, agregando que sus declaraciones no contribuyen a la democracia. Desde el oficialismo, en tanto, pidieron no caer en acusaciones irresponsables. La alcaldesa de las Condes bajó su candidatura a la reelección de las próximas comisiones municipales. Daniela Peñalosa señaló no estar dispuesta a que su nombre fuera un factor de división en la derecha, aludiendo a la investigación en su contra por presuntas irregularidades en la compra de un terreno para construir un chefán y también en la candidatura de Marcela Cubilla. De Cerrillos a Melipilla en 46 minutos, esa fue la promesa del presidente Gabriel Boric durante el inicio de las obras de extensión de la línea 6 del metro, que contempla la creación de la estación Loerrazuris. Con estos trabajos, la red del tren subterráneo se va a conectar con el esperado ferrocarril Santiago Melipilla. En temas internacionales, en estado de alerta máxima se encuentra Israel ante la eventual represalia de Irán tras el ataque a su consulado en Damasco. El estado de alerta implica el despliegue de tropas en todas las fronteras y la preparación de los aviones de combate para una variedad de escenarios. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, uno de los puntos que destacó el Banco Central en su último informe de política monetaria es el valor de los arriendos. Esto porque incidirían en una inflación mayor a la esperada en los últimos meses. El ente emisor señaló que se va a mantener monitoreando la evolución de este mercado. Francisca Suárez nos cuenta más. El aumento de la inflación en los dos primeros meses del año fue uno de los temas que captó la atención del Banco Central, según el informe de política monetaria que publicó esta semana. De hecho, si hace tres meses el ente emisor esperaba que el aumento de los precios alcanzara su meta de 3% durante el segundo semestre, ahora proyecta que este año terminará con una inflación de 3,8%. Sin embargo, los economistas hacen un llamado a la calma. La inflación debiese oscilar entre 3,5% y 4% a lo largo de este año y luego converger a 3% más o menos hacia mediados del próximo año. Eso está claramente por sobre la meta de 3% del Banco Central, pero está dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Y claro, hemos tenido recientemente los últimos registros en términos del IPC que estuvieron por encima de lo que se estaba esperando. Y si querés, esa es la parte negativa. Pero no se está hablando de que sea un proceso, digamos, que estemos pensando que vaya a subir la inflación. Igual se mantiene anclada, sí, en la expectativa de acá a dos años y a 12 meses en el 3%, que ese es el objetivo del Banco Central y se espera que se siga convergiendo a eso. En este sentido, uno de los aspectos que destacó el Banco Central en su informe y uno de los que afecta más directamente al bolsillo es el caso de los arriendos. En el último mes también se observó una aceleración importante en servicios, aunque concentrada en un número acotado de productos entre los que destaca el precio del arriendo. Este último marcó una elevada variación mensual en febrero, más allá de los patrones usuales de indexación a la inflación pasada, la que será importante monitorear para comprender mejor sus causas y determinar su persistencia. ¿Qué podría estar detrás de este aumento según los especialistas? Se ha generado una mayor demanda, básicamente porque ha aumentado los ingresos reales en el último tiempo y también la oferta como se ha ido construyendo, eso genera también que lo que está en el mercado como un efecto de escasez mejora obviamente los canos de arriendo y por lo tanto también la demanda. Muchos clientes al tener restricciones para poder comprar optan por arrendar, a veces por un periodo, otras veces de forma definitiva. Entonces esto está presionando a que exista más demanda por arriendo. Pero junto con eso también es importante mencionar que hay características particulares de este periodo del año que podrían influir y generar mayores alzas. Otro efecto que puede estar detrás de esta cifra es que en febrero también es un mes donde típicamente hay mucha más demanda de arriendo, principalmente porque hay gente que empieza a programar su año, escolar, universidades, entonces mucha gente empieza a programar su arriendo en febrero y eso también puede ser mucho puntual que esté afectando a los precios de ese mes particular. Desde el sector inmobiliario dicen que aún no hay antecedentes suficientes para determinar si el alza del precio de los arriendos se mantendrá o se intensificará durante el resto del año. Por eso la recomendación es la usual, cotizar y comparar para conseguir el mejor precio. El precio del dólar registró una fuerte caída durante esta jornada y llegó a los 940 pesos luego de varias semanas al alza. El tipo de cambio bajó entonces a su menor precio en dos meses. Esta buena semana para la divisa chilena tendría dos factores principales que la explican. En primer lugar, el aumento prolongado del precio externo del cobre que con una subida de 3,6% en su valor se ubica en su precio más alto desde enero de 2023 y en segundo lugar entonces las proyecciones positivas del reciente informe de política monetaria del Banco Central que estiman una expansión de hasta 3% en la economía nacional en concordancia con los diagnósticos elaborados por el gobierno. Nos vamos al sur del país con un tema tremendamente preocupante. Están pidiendo nuevas medidas para frenar la violencia en la macro zona sur tras el ataque incendiario contra un bus en la comuna de Perquenco el cual hemos dado cuenta y lo ha hecho Catalina Sánchez durante toda esta jornada. Catalina, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas noches. Sí, claro, efectivamente esto va a raíz de este nuevo hecho de violencia y que ocurrió durante esta jornada a eso de las 7 de la mañana cuando Carabineros se fue alertado de un ataque a un bus en el cual se movilizaban trabajadores que estaban iniciando su jornada laboral. Esto ocurrió en un camino secundario en las cercanías de la ruta 5 Sur, Mónica, en la comuna de Perquenco, una zona que da hacia el sector de Púa. Hasta ese lugar llegaron sujetos encapuchados, fuertemente armados también y procedieron a, en primera instancia, alumbrar con una linterna al chofer de este bus para lograr que se detuviera. Luego de aquello le piden a todos los pasajeros que desciendan de la máquina, a lo que ellos se niegan principalmente y comienzan a tirarles piedras. Finalmente se bajan y proceden a rociar con líquido acelerante este bus y que como lo están viendo en imágenes resultó totalmente consumido por la acción del fuego. Esa fue la información que entregó el chofer de esta máquina a personal policial quien llegó hasta el lugar para atender la emergencia para poder entregar también ayuda a las víctimas tras este nuevo atentado. Un hecho que además se suma, Mónica, a lo que también ocurrió el día de hoy pero más temprano, a eso de las 6 de la mañana, en donde se registraron algunas barricadas en la ruta 5 Sur, pero a la altura de Metrenco, en la comuna de Padre de las Casas. En ese lugar se pusieron un fardo, se compasto y se quemaron, lo cual mantuvo también interrumpido por algunos minutos el tránsito vehicular. Llegó personal policial, despejó la ruta y se pudo normalizar con bastante rapidez. Sin embargo, lo que más preocupa, tal como tú decías, es este hecho que se registró durante la mañana porque estos trabajadores fueron intimidados con armamento. Ellos iban de camino a iniciar su jornada laboral. El chofer incluso los estaba pasando a buscar cuando finalmente se encuentran con estas personas que luego de quemar este bus huyen en dirección desconocida, por lo menos en dos vehículos. Las diligencias siguen en curso según instruyó la Fiscalía por parte de los S9 y la abocada de Carabineros para poder esclarecer los hechos y también para poder dar con los responsables. Fue justamente personal policial quien se refirió a lo ocurrido. Pasemos a escuchar sus palabras. Personal de Carabineros el día de hoy recibió un llamado al 133, a eso a las 7 de la mañana, por parte de jornaleros que se trasladaban en un bus desde la ciudad de Pergesco hacia Púa, los cuales habrían sido interceptado por un grupo de sujetos, los cuales los obligaron a bajar y con elementos acelerantes procedieron a la quema del bus. Tras la pronta llegada de Carabineros, procedieron al auxilio a la víctima en primera instancia y no logrando personas lesionadas. Lo que comentaba el chofer de esta máquina es que pudo ver entre 6 a 7 personas. Una fue la que le apuntó con esta linterna para poder lograr su detención de esta máquina. Luego ve que dos personas estaban, según él comentaba, con escopetas y las otras procedieron entonces a quemar, perdón, a rociar con este líquido acelerante en distintas partes este bus para finalmente resultar totalmente consumido por la acción de los fuegos. Esto generó, sin duda, algunas reacciones, Mónica, por parte del gobierno. Habló el delegado José Montalva, habló también Luciano Rivas, el gobernador de la Araucanía. Ellos se han rechazado, han condenado lo ocurrido. El delegado comentaba que están trabajando intensamente como gobierno para evitar hoy día que esto siga ocurriendo en la región de la Araucanía, por cierto, que baje la violencia. También él comentaba que mientras exista un atentado no estarán conformes con el trabajo que se ha realizado. Por su parte, el gobernador comentaba que si bien el estado de excepción ha ayudado a disminuir la violencia, tal como también lo ha dicho la multicriminal de la Araucanía, todavía se requiere más herramientas, fortalecer a las policías para poder entonces trabajar más que la reacción en la prevención y que esto no siga ocurriendo y en este caso afectando a trabajadores que estaban iniciando su jornada laboral. Pasemos a escuchar ambas reacciones. Nuevamente, nuestra región de la Araucanía amanece con terrorismo. Esta vez le tocó a la comuna de Perquenco, donde un grupo de terroristas queman un bus y hacen descender obviamente a los pasajeros y al conductor. Estas son las actividades que están realizando los grupos terroristas en nuestra región que tenemos que terminar. Valoramos el estado de emergencia que ha logrado bajar y según las cifras que nos muestran ha logrado disminuir la cantidad de atentados. Pero no es suficiente. Necesitamos una nueva estrategia. Una estrategia que termine de una buena vez con los terroristas en la región de la Araucanía y en la macro zona sur. No nos podemos permitir un país que tenga regiones como la Araucanía, donde el terrorismo siga imperando. Nosotros hemos hecho un trabajo incansable de hacer una persecución muy directa para terminar con los hechos de violencia en la región. Hemos tenido avances, pero esos avances no son suficientes hasta que no logremos estirpar de esta región a quienes generan violencia. Nosotros vamos a usar todas las herramientas que nos entrega el derecho. Entre otras también, obviamente, la querella, porque hay que perseguir estos hechos. A veces antes decían que las querellas no servían. Y hoy día estamos viendo cómo las querellas, hasta por ley de seguridad del Estado, han podido ventilarse en juicio. Claro, ahí lo decía el delegado, también como gobierno se van a querellar por este nuevo atentado que ocurrió durante la mañana, que deja un bus quemado. Y que también, Mónica, hay que decirlo, según han comentado los familiares de las víctimas, han estado en un estado de shock. Ellos se encuentran bastante afectados por lo ocurrido. Si bien no hay una afectación física, sí la hay emocionalmente, porque fueron intimidados con armas y finalmente los hacen bajar de este vehículo para quemarlo en esa ruta y luego ellos huyen en dirección desconocida. Todavía no se ha podido dar con su paradero. No se sabe hacia dónde escaparon. Sin embargo, las diligencias van en ese camino, en poder ubicarlos, tal como decía el delegado, que ellos se enfrenten a la justicia. Palabras a las que también se suma lo que comentaba el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Él ha hecho énfasis en varios puntos. Uno de ellos tiene relación, por ejemplo, con personas condenadas, con personas que están hoy día enfrentando la justicia y que estarían eventualmente ligadas a estos atentados, según la investigación que se lleva a cabo por parte del Ministerio Público. Así que creo que también pasemos a escuchar qué fue lo que comentaba la autoridad de gobierno durante la mañana. Reiterar a las organizaciones que insisten en llevar adelante hechos de violencia que atentan contra la seguridad de las personas en la macro zona sur. La respuesta del gobierno es una sola. A los delitos los vamos a perseguir. Y a quienes los cometen, no solo nos vamos a querellar, sino que vamos a buscar que asumen las responsabilidades judiciales que corresponden. Eso es lo que ha hecho el gobierno durante los últimos dos años. Quiero decir que no hemos permitido impunidad en la macro zona sur. Tenemos más de 200 condenas por año vinculadas a hechos de esta naturaleza. Hay más de 170 personas detenidas vinculadas a hechos de esta naturaleza y vamos a seguir fortaleciendo la persecución penal. Claro, también hacía ilusión la autoridad de gobierno, Mónica, que han fortalecido las herramientas con las que hoy día cuentan las policías y también la fiscalía para poder avanzar en investigaciones penales que se llevan a cabo, sobre todo en contra de quienes hoy día ya están enfrentando a la justicia y que estarían ligados a diferentes organizaciones, por ejemplo, que hoy día siguen actuando bajo la violencia. Sin embargo, es importante comentar también que el personal policial no confirmó la presencia de ningún tipo de ley. Ningún tipo de lienzo, entonces, que permita reivindicar en algún grupo específico, entendemos, Catalina, justamente este tremendo, terrible atentado repudiable bajo cualquier punto de vista y, obviamente, también entendible la petición de mayor seguridad que hacen desde el sur, desde la macro zona sur. Le agradecemos, entonces, a Catalina, toda la información. El presidente Gabriel Boric inauguró las obras de la extensión de la línea 6 del metro hacia Poniente, trabajos que van a durar tres años y que permitirán abrir una nueva estación que va a conectar con el tren Santiago Melipilla. El proyecto va a beneficiar a cerca de 90.000 personas y María Luisa Carrión nos cuenta. Lo que hasta hace poco estaba solo en el papel, ahora se está convirtiendo en realidad. Hablamos de la extensión de la línea 6 del metro, aquella que se inauguró en noviembre de 2017 y que ya tiene trabajos para agregar una nueva estación. Porque hasta ahora esta es la última o la primera parada de la línea 6 del metro, según su dirección, tiene 10 estaciones, 15 kilómetros, eso al menos, por el momento. Por el momento, porque más pronto que tarde, una nueva estación será una realidad. El presidente de la República dio el vamos a las obras de extensión hacia el poniente de la línea 6. Una nueva parada que estará a tres minutos y tres kilómetros de estación Cerrillos que comienza a ejecutarse luego de esta maniobra. Beneficiará a unas 90.000 personas, tiene un costo de más de 196 millones de dólares y generará 2.400 puestos de trabajo, esto solo durante su construcción. Así quedará el mapa. Vamos a extender esta línea 6 hacia el oriente y hacia el poniente con la misma tecnología con la que opero hoy día la línea 7. Trenes automatizados, completamente automatizados, puertas de andén, climatizado, con la tecnología que está en minuto, es la más top. Tecnología de punta con trenes equipados y con mejores prestaciones, tal como las líneas 3 y 6. Esta extensión fue anunciada por el entonces presidente Sebastián Piñera y le toca a Gabriel Boric dar el puntapié inicial. Tiene como nombre estación Lorrazuris, pero eso podría cambiar. La futura estación Lorrazuris, ubicada acá en la esquina de Salvador Allende. Perfectamente presidente, la estación se podría llamar presidente Salvador Allende. Me alegra muchísimo que la construcción de la nueva estación intermodal ex Lorrazuris, Salvador Allende, en la comuna de Cerrillo. Medio broma, medio en serio, pero el presidente recogió el guante que lanzó la alcaldesa. Le tocó al ministro de Transportes, eso sí, responder sobre si hay o no alguna posibilidad de rebautizar la estación, que debería estar operativa en 2027, justo en este lugar. Este tipo de decisiones hay que tomarlas con responsabilidad. Hay una propuesta arriba de la mesa, que no estaba el día de ayer. Los procesos de ponerle el nombre a una estación responden a un proceso participativo y estoy seguro que es una propuesta que vamos a mirar con mucho interés y con cuidado. Quienes también miran con interés y cuidado las obras son los vecinos, pero focalizado en que se cumplan los plazos. Me parece excelente porque mucha gente tiene que tomar las micros al llegar aquí y si le pueden estirar la estación una más, sería genial. Fantástico, mientras lleguen a todos los destinos, el metro es tan útil en Chile para todos. Mira, a mucha gente le va a servir, pero... Que se apure el otro sector porque es mucho taco. Yo ese vengo en auto, los tacos horribles, vengo en micro, es peor. Que los vecinos no solo están pensando en esta nueva estación, sino que también en el hecho de que combinará con el futuro tren a Melipilla, que partirá en Estación Central y pasará por la estación Los Razuris con la promesa de reducir los tiempos de viaje. Una vez construido, el nuevo servicio reducirá los tiempos de viaje en más de dos horas diarias para quienes realicen el trayecto ida y vuelta entre Santiago y Melipilla. El viaje completo no tomará más de 46 minutos. Se estima que el tramo Los Razuris-Mayoco esté operativo a fines de 2027, casi a la par con la extensión de la línea 6 y el recorrido a Estación Central Melipilla en 2028. Lo que tenemos hoy día es tener que recibir las propuestas, probablemente hacia fin de este primer semestre, evaluarlas y por lo tanto, en virtud de los antecedentes, poder adjudicar, como ya decía, del orden de agosto-septiembre. Proceso de licitación entonces que está en marcha, al igual que los trabajos que van a extender en una estación hacia el poniente, la línea 6 del tren subterráneo. Especies como el quillá y algarrobo se plantarán en 33 comunas de la región metropolitana, esto a raíz de la implementación de los llamados bosques urbanos. Más información con Camila Somastre. Estamos al frente de un bosque con técnica Miyawaki. ¿Qué es la técnica Miyawaki? La técnica Miyawaki la creó un japonés en que él estuvo investigando mucho tiempo cómo producir un bosque nuevo de rápida regeneración, porque los bosques naturalmente demoran cientos de años, miles de años. Se trata de uno de los 33 bosques de bolsillo, que se implementarán en las 33 comunas con menor cobertura verde de la región metropolitana. Y lo plantamos en 30 centímetros a fines de diciembre. O sea que en cuatro meses, desde ese porte chiquitito, ahora está hasta acá. Espectacular, hay un algarrobo, que decía que es un árbol muy resistente, que se caracteriza por generar raíces muy profundas, son los que vemos hacia el norte, que están junto a los espinos. Y este árbol aquí está, pero maravilloso y precioso. Y esto precisamente se debe a la condición del suelo, también la densidad que tiene. Sí, y un suelo bien preparado. Es decir, acá se remueve más de un metro el suelo, se agrega materia orgánica, compost, y trae microorganismos, trae hongos, todo lo que estas especies necesitan. Su objetivo, crear refugios climáticos en la ciudad con el fin de enfrentar las olas de calor como efectos de la crisis climática. Árboles nativos como el quillay, quebracho y el algarrobo serán los protagonistas. Tenemos la posibilidad de poder educarnos más con el bosque nativo, porque uno generalmente, en la ciudad, en lo urbano, no está esto. Esta oportunidad de generar otra zona verde, y a un futuro le puede seguir ayudando al alumnado, está genial. Con la Universidad de Santiago como base, el segundo espacio verde instalado con la técnica Miyawaki, proporciona un crecimiento 10 veces más rápido, una densidad 30 veces más alta, así como un bajo consumo hídrico. Son 1.900 millones de pesos, lo vamos a hacer, por supuesto, también con fundaciones, y lo más importante es que va a comunas como, oye, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Espejo, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, que son todas comunas que no tienen aras verdes. Es parte del programa Brotar, el cual busca entregar 30.000 nuevos árboles a Santiago a través de la renaturalización urbana. Del total, 19.000 serán destinados a personas para que los cuiden y aporten desde sus hogares a reducir las emisiones de carbono. Entregamos un kit, que le llamamos, que viene una bolsa de algodón reciclado, adentro viene un árbol nativo, viene una bolsa de tierra compost, un protector, un tutor y un manual de plantación. La idea es que la persona que retira el kit pueda ser capaz de plantar un árbol por sus propios medios. Se está fomentando la plantación de árboles nativos. Es una muy buena medida medioambiental, porque así se recupera lo que era la naturaleza antes. Es una excelente iniciativa, porque la gente tenga más conocimiento en cuanto al tema de la naturaleza y sobre todo que hay que cuidar el entorno. Especies que serán monitoreadas a través de georreferenciación y que se espera que ayuden a más de 500.000 personas. Proyecto que viene a combatir a las tres alertas rojas declaradas durante el pasado verano por calor extremo en la capital. Bueno, y como siempre, seguimos una completísima cobertura de todas las informaciones de todos los casos de la actualidad de la contingencia. Matilde Burgos, hoy día en Hoy es Noticia, conversó con el abogado del exministro de Desarrollo Social, exdiputado Jojo Jackson, y conversaron en profundidad esta demanda contra diputados de la UDI. Aseguró que no perseguía un fin económico, sino que demostrar que era una injuria básicamente la carta en su contra atribuyéndole ilícitos y que podrían incluso hacer una donación de si había algún resarcimiento de tipo económico determinado por la justicia. Eso y más lo pueden revisar ahí en nuestro sitio web. Lo dijeron en CNN Chile. Bueno, tanto el gobierno, de hecho esto comenzó acá con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pero él ejecutió en su conjunto y el Frente Amplio rechazaron y se desmarcaron de las acusaciones realizadas por el alcalde de Recoleta, Aniel Jadue, quien acusó una operación en su contra tras las declaraciones del presidente del Consejo de Defensa del Estado aquí en CNN Chile sobre la posibilidad de una querella en su contra por eventuales delitos de corrupción en el caso de las farmacias populares. La coalición de gobierno llamó a la unidad del oficialismo. Los detalles con Belén Saldías. Ordenense lo más posible. Por lo mismo. Eso era lo que prometían desde la Municipalidad de Recoleta, que el alcalde Daniel Jadue respondería a todas las dudas de la prensa. Sin embargo, esto no ocurrió. Permiso, sorprende, oficial, oficial. Tras sostener que no estaban las condiciones que el propio municipio debía asegurar, el alcalde decidió no hablar, pese a la expectación que existe por sus declaraciones luego de que se conociera que será formalizado en mayo por supuestos delitos de corrupción asociados a las farmacias populares y sobre todo tras los comentarios realizados en su programa de YouTube. El presidente del Consejo de Defensa del Estado haciendo una declaración, pero de lo más burda que puede haber. Completamente salida de tono. Él me prejuzgó. Él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas. Oye, antes del juicio, me condenó. Y esto es una operación y el caballero es del Frente Amplio. El caballero no tiene su historia. Entonces uno dice, ¿a qué se debe esto? Jadwe se refería a las declaraciones que entregó en CNN Chile el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, cuando apuntó a que estaban evaluando presentar acciones ilegales. Acusó además una operación en su contra e involucró directamente al Frente Amplio. Yo lo tomo como una opinión de un ciudadano y créeme que cuando uno tiene clientes que no son políticos también opinan cosas que uno no quiere que digan. Los clientes, sea Daniel Jadwe o sea cualquier otro ciudadano, siempre opinan y muchas veces opinan desde una mirada como ciudadano y no una mirada técnica. Por lo tanto, el alcalde tendrá que efectivamente hacerse cargo de lo que él diga y podrá tener o no razón. El alcalde fue más allá y aseguró que también existe un tráfico de influencias que vienen de sectores supuestamente saliados del PC. Declaraciones que abrieron una nueva polémica en el oficialismo, desde donde llamaron a la unidad y a no caer en conspiraciones. No queremos caer en una polémica innecesaria, sino justamente en asegurar que la justicia pueda seguir operando y no ver conspiraciones detrás de esto. Para nosotros el Partido Comunista es un aliado, es parte de la alianza de gobierno. No me parece que sus dardos sean hacia el Frente Amplio. Nosotros no tenemos ninguna animosidad contra él. Creo que el alcalde, en el momento en el que está, debiera concentrarse en su defensa. No voy a entrar en polémica con esas palabras. Aquí es importante que las instituciones funcionen. Ahora bien, es preciso señalar que las relaciones entre partidos se dan por sus directivas, no por sus parlamentarios, no por sus alcaldes. Y la verdad es que tenemos la mejor de las relaciones con Lautaro Carmona. Fue así como el Frente Amplio descartó por completo un quiebre los partidos pro-gobierno tras estas declaraciones, las que se alinearon solo horas después de que la expresidenta Michelle Bachelet, quien encabezó un encuentro de centros de estudio, llamara a reforzar la unidad del oficialismo. Tenemos del Centro Democrático Unidad hasta el ICAE. Estamos hablando de la unidad desde la BC al PC, por todos los espacios. Y creo que eso es clave, ir unidos. Es una forma importante de seguir avanzando en una sociedad que sea más justa. El mensaje fundamental sería unidad, unidad y unidad. La coalición apuntada por Jadwe también se desmarcó de las críticas que realizó hacia el CDE. También lo hizo parte del gobierno, que si bien no se quisieron referir directamente a la polémica, sí realizaron un llamado. Uno no puede desenvolverse pensando que siempre lo bueno que sucede alrededor de uno es mérito de uno y siempre lo malo es culpa de los demás. Hay que tratar de entender de otra manera, con más humildad, las cosas que nos toca enfrentar. Y creo que esa forma de plantearse no es la que contribuye. Yo no voy a participar de una polémica inconducente, solo me parece necesario insistir que en un Estado de Derecho, en una democracia, quien lleva adelante las investigaciones penales es una institución autónoma, el Ministerio Público, conocido como Fiscalía. El Partido Comunista no quiso entrar en el debate público y llamaron a no desviar el foco de lo que a su juicio es lo realmente importante en este caso. La investigación y lo transparente que aseguran ha sido Jadwe durante este proceso. Yo voy a insistir en lo que hemos planteado desde el día uno. Nosotros desde el partido lo que hemos hecho es respaldar plenamente al alcalde Daniel Jadwe y hemos dicho que el foco principal está en que nada puede ser comprendido acá como una materia para blindar al alcalde, sino que más bien donde se ha actuado con absoluta transparencia respecto de la investigación. Y eso es lo que vamos a seguir manteniendo. Una nueva polémica en la que se ve envuelto el oficialismo y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, todo a la espera de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa que se realizará el próximo 29 de mayo. Bueno, harto que conversar con Juan Ignacio La Torre, senador y además expresidente de Revolución Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica. Buenas noches. Gracias por el contacto. Primero quisiera pedirle una impresión general. No hemos tenido oportunidad de escuchar su punto de vista sobre las declaraciones de Daniel Jadwe, que diría tienen tres ejes. Es el ataque en contra del presidente del Consejo de Defensa del Estado por las declaraciones hechas acá en CNN Chile. Además, decir que es muy cercano al Frente Amplio, por lo tanto hay también una crítica al Frente Amplio, directo o indirectamente. Y lo tercero también dice, y tal vez no se ha destacado tanto, dice que parece ser bastante cercano a las más altas esferas del gobierno. O sea, hay tres líneas aquí de sospecha de parte del alcalde de Recoleta. ¿Cómo lo toma usted? Sí, no comparto esas opiniones. Y claro, el desglose que usted hace es correcto respecto de las líneas de mensaje. Claramente no lo comparto porque en el fondo se cuestiona una institución. Acá el presidente del Consejo de Defensa del Estado no se querella en una causa de manera unilateral o por un capricho o por una supuesta operación política, sino que acá hubo una decisión del Consejo de Defensa del Estado de manera unánime y de manera colegiada con los antecedentes a la vista por parte del Ministerio Público, la solicitud de formalización que hace el Ministerio Público. Y esa es la querella que presenta el Consejo de Defensa del Estado. Por tanto, a mí no me parece que hay que enlodar o cuestionar una institución que además necesitamos, que además es una institución autónoma, que si bien el presidente es nombrado por el presidente de la República, el presidente del Consejo, el CDE, pero en el fondo actúa de manera autónoma y defendiendo los intereses del Estado y por tanto, cuando decide querellarse, lo hace también, insisto, con decisiones que son colegiadas. Entonces, yo sigo creyendo que estamos en una democracia donde hay separaciones de poderes, donde el poder judicial es autónomo, donde no deberían existir. Yo al menos no tengo ningún antecedente de que haya alguna influencia desde el gobierno, desde un sector político, ni mucho menos del Frente Amplio, en contra de Daniel Jadwe. Y él reclama que es inocente. El Partido Comunista también dice y lo respalda que es inocente. Bueno, y eso tendrá que demostrarlo en el proceso judicial, donde él, por cierto, tiene derecho a la defensa y a un debido proceso. Usted, ¿qué gravedad le signa a que desde un alcalde que es de gobierno, es un alcalde oficialista, sospeche de las más altas esferas de ese gobierno? Y además del Frente Amplio. No comparto esas declaraciones, lo ha dicho Mónica, y como han dicho los dirigentes del partido, hoy día el nuevo partido Frente Amplio, creo que no corresponde seguir escalando en esas declaraciones, porque además tampoco han sido respaldadas por el Partido Comunista, y ahí hay relaciones que son también bilaterales, dentro de una alianza política, hay afinidades en el fondo que hemos venido construyéndose mucho tiempo entre el Frente Amplio y el PC, y por tanto creo que no corresponde escalar una opinión que es personal de Daniel Jadwe, y que no la comparto, y yo creo que no la comparte nadie, ni en el Frente Amplio, ni tampoco en el oficialismo. Ahora usted cree que hay una campaña, porque otra cosa, más allá de las declaraciones de Daniel Jadwe, es si hay o no una campaña para desprestigiarlo, y en eso sí, en la bancada de diputados del Partido Comunista, hubo quienes respaldaron sus aprehensiones y el momento en que se hace la formalización. ¿Qué dice usted? ¿Hay un intento de desprestigiarlo, y como él dice, de eventualmente entorpecer una posible candidatura presidencial? A ver, primero, no sé si hay una campaña, yo no he visto una campaña. Siempre con los temas judiciales vinculados al mundo de la política, siempre hay de alguna manera una mediatización y una instrumentalización respecto al momento, se habla de pronto de ciertos empates, o que se tiene una vara con unos que son de un sector, pero más dura, por ejemplo, y otra vara más blanda si son de otro sector, o yo escuché también algunas especulaciones de que esto podría tener que ver para tapar el caso Hermosilla, desviar el foco de atención del caso Hermosilla. Yo no tengo, digamos, ningún antecedente que me diga que eso es así, más bien lo que yo he leído por prensa, en el fondo es que acá había una investigación de hace mucho tiempo de la fiscalía, por un lado, y también la decisión del Consejo de Querellarse. Entonces, al parecer hay antecedentes, penales que dan cuenta de este caso. Ahora, insisto, ni la formalización, ni la greya del Consejo de Ofensa del Estado dan cuenta de una condena a priori. Eso tendrá que demostrarlo en el proceso de investigación y será finalmente la justicia la que lo determine y Daniel Jaube tendrá el derecho a defenderse. Ahora, el abogado de Daniel Jaube decía que pedir prisión preventiva podía ser de alguna manera una forma de entorpecer la voluntad democrática de quienes querían que terminara sus días haciendo sus roles como alcalde. Y el alcalde Jaube también cuestionaba el momento en que se pide la formalización porque dice que es un año electoral. Ahora, el punto es que el año pasado fue electoral, este electoral, el próximo electoral, y más allá incluso de que fuera el único año. ¿Debe el Ministerio Público tener consideraciones que vayan más allá de lo estrictamente penal en el momento de tomar decisiones? Y se lo pido porque me lleva a la memoria cuando en algún momento se habló también y lo criticó hace poco Milton Juic aquí en CNN Chile cuando se decía no se puede desaforar en medio de las platas políticas a tal persona porque se pueden desequilibrar los equilibrios, valga la redundancia, del Parlamento. ¿Debe tener ese tipo de consideraciones el Ministerio Público? Yo creo que no debería tener esas consideraciones. En mi opinión, el Ministerio Público está, su razón de ser, un órgano autónomo que persigue delitos, persigue penalmente delitos y por tanto tiene que ser, en mi opinión, imparcial no mirar ni el color político ni la billetera de la persona o el estatus social, digamos, si tiene redes políticas con la élite o no, es un ciudadano común y corriente, sino que perseguir delitos. Esa es la labor del Ministerio Público y entregar todos los antecedentes, investigar y aquello que sirve para la investigación penal. Por tanto, no deberían haber consideraciones de otro tipo, en mi opinión. Y sobre la prisión preventiva también, si bien está regulado en el Código Penal, a veces a uno le cuesta entender por qué en algunos casos se pide prisión preventiva o los tribunales, el Ministerio Público la pide, el tribunal la otorga o no, o lo envía a arresto domiciliario, arraigo nacional o distintas medidas cautelares cuando son casos similares. Ahí cuesta a veces entender los criterios y la interpretación de la norma, porque la norma está y hay toda una discusión también de penalistas que dicen que esto debería revisarse. No debería estar, pero para entenderlo, dentro de los criterios, para pedir o no una prisión preventiva o para concederla o no, ¿no debiera estar el cargo o el trabajo que tiene una persona? En mi opinión no debería. En mi opinión no debería. Ahora, como opera en la práctica, a veces hay criterios que son distintos para casos que son similares. Pero bueno, insisto, es un órgano autónomo. El Ministerio Público lo pide y es el tribunal el que lo concede o no. Usted con el caso Convenios era presidente en ese caso de Revolución Democrática, en ese momento cuando estalla el caso Convenios y el caso Democracia Viva. Yo quisiera preguntarle si usted cree que desde el Partido Comunista están usando la misma vara con la que las midieron a ustedes. Yo recuerdo las declaraciones, por ejemplo, del ahora presidente del Partido Comunista, decía respecto al caso Convenios que había que llegar al fondo, que no se podía instalar a hacer una tarea en beneficio de un grupo. Y quiero preguntarle si usted cree que están midiéndose con la misma vara con la que midieron a Revolución Democrática. Mira, a ver, para mí ha sido una experiencia bien fuerte la que me tocó enfrentar, como dice usted, a la cabeza de un partido que le toca enfrentar un caso de corrupción con militantes de nuestras filas. Y fuimos tomando decisiones de manera colectiva, pero que a mí obviamente me tocó encabezar, como fue la expulsión de militantes, la suspensión de otros militantes, suspensión de una diputada. Son procesos bien dolorosos internamente. Y también la decisión de querellarnos. En el caso nuestro hubo una decisión colectiva del partido de querellarse, contratar a una abogada penalista. Y de hecho nos querellamos antes de la querella que vino por parte del Consejo de Defensa del Estado y hemos sido colaboradores con la investigación, entregando todos los antecedentes, ofreciendo diligencias, ofreciendo declaraciones, ofreciendo distintas diligencias al fiscal a cargo y hemos sido parte de ese proceso porque queremos que se llegue hasta el final. Ahora, ese aprendizaje, esa experiencia que hemos tenido colectivamente, que ha sido fruto también de decisiones colectivas, de deliberaciones a nivel del Consejo Político, del Tribunal Supremo, etc. y las directivas, por cierto, yo en mi opinión, y lo digo esto ya muy a título personal, habiendo pasado aquello, no me gusta ponerme en un plano de andar exigiéndole a otros que hagan lo mismo. Ni a partidos aliados, ni a partidos de al frente. Lo que sí me interesa, y esto insisto, es mi posición personal, habiendo pasado lo que me tocó enfrentar, es que la corrupción, yo tengo la convicción de que la corrupción es contraria al bien común y que hay que investigarla a fondo, venga de donde venga y caiga quien caiga. Esa es la convicción que yo tenga. Y obviamente es mucho más duro cuando te toca enfrentar a un militante que además es significativo, que además son gente con la que has compartido mucho tiempo y de alguna manera traiciona el proyecto político, es mucho más duro enfrentar eso que apuntar con el dedo a otro partido o incluso de tu adversario político. Es mucho más fácil para mí enrostrar a Renovación Nacional con el caso Torrealba o a la UDI con Cati Barriga y con Joaquín Lavín, digamos, el diputado, o ahora con Peñalosa, etc. Es mucho más fácil hacer eso que hacerlo en mi propio partido. Y eso es muy doloroso, pero tengo la certeza, la convicción. Ahora, ¿será que con el paso de los días va a cambiar la actitud del Partido Comunista? ¿Por qué? Porque en un comienzo a usted lo vimos en un punto de prensa respaldando a Catalina Pérez, a usted y a varios más del partido. Y luego cambiaron de actitud, luego suspendieron militancia. Ahora, también hay un punto ahí, bueno, de hecho, después usted mismo dijo que había sido un error no haber comentado de inmediato que ustedes, incluso antes de que se conociera como directiva, supieron de este caso. Usted dice, no con todos los antecedentes, pero supimos de este caso. Y usted reconoció que también eso fue un error. Entonces, yo no sé si la actitud, cree usted, del Partido Comunista va a ir cambiando. Durante los días se ha visto un cambio de matiz, porque también aquí hay una diferencia fundamental. Ustedes no defienden, no estaban defendiendo la inocencia de Catalina Pérez después de ese punto de prensa. En cambio, el Partido Comunista sí está defendiendo, dicen que tienen plena convicción de la inocencia del alcaldejado. Entonces, no sé si es eso finalmente lo que hace un parteaguas en cómo está actuando uno u otro, o si a usted le gustaría, porque son coalición al final, senador. Entonces, no sé si a usted le gustaría que hubieran ciertos estándares comunes, porque este gobierno llegó justamente a la moneda prometiendo que iban a ser implacables contra la corrupción. Más allá de si uno cree que el propio es inocente o no, que es el caso del Partido Comunista, ¿no debiera haber un estándar entre todos ustedes más o menos común frente a la actuación de la justicia? ¿Y cuál debería ser ese estándar? Sí, solo, Mónica, para cerrar la idea y contestar lo que me preguntas ahora, pero yo tengo la convicción de que la corrupción es contraria al bien común y que es la institucionalidad de nuestra sociedad que nos hemos dado, que es el Ministerio Público, que es el Poder Judicial, de ir al fondo y castigar la corrupción venga de donde venga y caiga quien caiga, y que se asuman las responsabilidades, sin entrar en cacerías de brujas, sin entrar en conspiraciones o casos que a veces no tienen demasiado fundamento y que muchas veces se hacen con instrumentalización política de los casos judiciales, pero cuando hay irregularidades, cuando hay elementos relevantes, para formalizar, por ejemplo, para enfrentar una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, bueno, eso será la justicia la que tiene que determinar aquello y ahí sin distinción política, sin distinción de redes políticas y ahí a propósito de la entrevista que tú tenías el otro día con Milton Juica, donde él confirmaba de alguna manera esta percepción de que hay una justicia para ricos y otra para pobres o una justicia que no es imparcial completamente, yo creo que de ahí tenemos un problema cuando eso se instala en la sociedad y por eso creo que ese es el principal desafío. Y yendo directamente, no quiero evadir la pregunta, Mónica, yo creo que nuestra coalición política, que es una coalición que está en construcción de alguna manera, la unidad en esa diversidad de actorías y de partidos y fuerzas políticas, es súper difícil establecer por obligación criterios comunes. Otra cosa es que el gobierno, yo creo que el gobierno ha ido marcando ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha dicho, el criterio todavía de las formalizaciones, que eso involucra incluso hasta el director de Carabineros, en mi opinión, Ricardo Yañez. Sí, lo confirmó ayer la ministra Vallejo. Exactamente. Me parece que el gobierno ha ido marcando una posición y no se hace el loco cuando hay alguien en su propia fila. Porque ellos no son funcionarios públicos. Entonces, por eso le pregunto si... Obviamente, no son personas de confianza al gobierno. Ya, usted me dice que no cree que pueda haber entre distintos partidos un estándar común. Pero quiero preguntarle, antes de pasar a otro tema, quiero preguntarle lo primero. ¿Usted confía en la inocencia del alcalde Jaue a rajatabla, tal como lo hace el Partido Comunista? ¿Usted está convencido de que es inocente? ¿Pondría sus manos al fuego por él? No, me parece que a esta altura, en política, es muy difícil poner las manos al fuego por alguien. Y no me corresponde a mí estar haciendo una defensa, a priori, de un proceso judicial que está en curso y donde él tiene que demostrar su inocencia en la justicia. Y por lo mismo, creo que hay que ser prudente y esperar que ese proceso avance. Estamos recién en la etapa de la formalización. Entonces, no hacer una condena a priori. Pero, obviamente, hay una querella del Consejo de Ofensa del Estado y hay una formalización que es seria, son delitos serios los que se están investigando y él tendrá que demostrar su inocencia ahí en la justicia. Lo demás, o cómo actúa el Partido Comunista, es decisión del PC, creo que no nos corresponde a nosotros andar diciéndole, ni menos públicamente al PC, lo que tiene que hacer. Y lo mismo a cualquier otro partido. En el momento, yo sí se lo dijeron a ustedes. Entonces, usted lo recuerda, ¿no? Por eso, yo creo que en política, sí, sí. Y creo que, por eso estoy siendo como muy sincero en mi planteamiento, Mónica, respecto de un aprendizaje que uno tiene a partir de esta experiencia que son duras, en su momento, en su momento sí le dijeron a ustedes cómo creen que ustedes tenían que actuar. Absolutamente. Y nosotros fuimos tomando decisiones en la medida que fuimos acumulando antecedentes, en la medida que fuimos teniendo nueva información y fuimos tomando decisiones. Senador, quiero... Creo que el Frente Amplio, el nuevo partido, debiera tener estándares muy altos y muy exigentes en materia de prohibida transparencia, que no se toleren casos de corrupción y irregularidad. Pero ese es un estándar que nos tenemos que... Y, por ejemplo, a usted le gustaría que en este partido... Y un aprendizaje es que... Pero, por ejemplo, hablando de estándares... Solo para cerrar. Sí, sí. En el Frente Amplio, este nuevo partido, a usted le gustaría que fuera un estándar común para todo este nuevo partido del Frente Amplio, que si alguien es formalizado, sea pasado al Tribunal Supremo o bien que tenga que dejar su cargo o no, o suspender militancia, ¿cuál debería ser ese estándar? Para ustedes. O sea, yo creo que... Yo no me arrepiento de lo que fuimos haciendo colectivamente nosotros con el caso Democracia Viva que nos tocó enfrentar. Creo que ahí hay aprendizajes respecto a la relación en una coalición política, porque obviamente otros aliados fueron muy duros con nosotros y yo no quiero hacer lo mismo con ellos a propósito de un caso de otro partido. Cada partido tendrá que resolver en sus instancias internas. Mi impresión es que... y la impresión creo que bien colectiva y bien transversal que he ido recogiendo en el Frente Amplio es que lo que hicimos como Revolución Democrática en términos de expulsión de la militancia en algunos casos de los que estaban involucrados directamente, suspensión en otro caso, querella por parte del partido, por el caso de corrupción que se está investigando, me parece que es una decisión adecuada y que pone una cierta vara hacia nosotros para el futuro. Antes que se nos acabe el tiempo... No soy quien para andar exigiéndole a los demás que hagan lo mismo que nosotros. Antes que se nos acabe el tiempo, un par de cosas. El timonel del Partido Comunista apeló a la excelencia valórica de los militantes de la colectividad. Aseguró que, comillas, no acceden a cargos para usar y abusar de ellos en beneficio propio. Aquí no hay comunistas que vayan a ser encauzados por temas de robos, de apropiación de dinero. Esto no es Vitacura, esto no es Maipú. Excelencia valórica de los militantes de la colectividad. ¿A usted no le suena muy parecido cuando escuchamos al exministro Jackson decir que tenían un estándar valórico de alguna manera distinto? ¿Usted también pediría más humildad como la ministra Toa? Yo lo que quiero decir es que conociendo, no conozco todo el partido, pero conociendo parte de la base comunista y también de su dirigencia, me parece que tengo la mejor opinión de ellos, del PC chileno en esta materia y que, por lo que yo he conocido a la gente, no entran a la política para un enriquecimiento personal. Y eso me parece algo destacable y son siempre cuadros políticos al servicio de proyectos colectivos. Y tengo la mejor impresión, y el Partido Comunista para mí es un aliado en términos de proyecto político, programático, del tipo de transformaciones que queremos hacer para Chile. Estoy hablando del PC chileno en la experiencia que nos ha tocado construir acá. Otra cosa es, y lo dije al comienzo, Mónica, a partir de la experiencia que a mí me tocó vivir, creo que en este tipo de casos me parece que hay que tener esta actitud, digamos, de humildad y de no andar exigiéndole a los demás o andar enrostrándole a los demás ciertas superioridades, digamos, porque creo que no, que no corresponde, porque además cualquier partido político, en esto vuelvo a repetir, creo que no hay que poner las manos al fuego a priori por nadie en política, los partidos políticos están hechos de seres humanos, con intereses también, con ambiciones de poder, etcétera, y donde muchas veces puede haber casos de corrupción y tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo. Y esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Quiero cerrar sacándolo de este tema para una pregunta que tiene que ver con unas declaraciones que da hoy día el diario La Segunda, el senador Pedro Araya. Él decía básicamente que, uno, si perdían la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, tal como perdieron el Senado, el gobierno debía reevaluar la permanencia del comité político, de los ministros del comité político. Y segundo, decía que además debían dar básicamente, si eso pasaba, por perdidas las reformas. Quiero su opinión política al respecto. Primero no comparto esto de andar endosándole al comité político un resultado negativo respecto a lo que vivimos en el Senado con la mesa y la correlación de fuerzas que tenemos. Yo creo que esto excede la correlación que tenemos hoy día de las derechas y la posición de minoría en la que estamos en ambas cámaras excede las capacidades del comité político. Digamos, un comité político no puede hacer magia. Lo que sí creo es que hay que evaluar la estrategia para llevar adelante nuestra reforma. O sea, cuando tenemos una derecha que está trincherada, por ejemplo, en la reforma de pensiones y yo escucho a la UDI, a sus principales dirigentes, es decir, ni un peso a solidaridad, quiere decir que la UDI no tiene propuestas para mejorarle las pensiones a los actuales jubilados las pensiones de miseria y siguen defendiendo a rajatabla el negocio de las AFP. La pregunta es si toda la derecha va a seguir esa tesis de la UDI, que es una posición extrema, conservadora, atrincherada, que además las encuestas plantean hoy día, que yo no soy muy partidario a andar relevando tanto las encuestas, pero hay propias encuestas que plantean que el rol también de la oposición es también muy mal evaluado y que la oposición que quiere ser gobierno en dos años más no tiene propuestas concretas, reales, para mejorar las condiciones de vida de la gente hoy. Entonces, están siendo muy responsables porque si quieren ser gobierno están generando un clima de malestar, están agudizando el malestar que sabemos en Chile viene acumulándose hace harto tiempo y aún estallido social, entonces la derecha está siendo muy irresponsable. ¿Qué usted cree que puede haber otro estallido? Sí, la estrategia del... A ver, los estallidos no se pronostican, ocurren, las revueltas populares, las revueltas sociales ocurren y ni siquiera son convocadas por los dirigentes políticos. No, no, se entiende, pero ¿cuál es su percepción política? ¿Cree que se está acumulando un malestar que puede terminar en un nuevo estallido? Yo soy de la... Mi percepción, digamos, recorriendo también los territorios acá en la región de Valparaíso es que el malestar acumulado, el malestar de desigualdades, de injusticia, de sensación de abusos, de la desconexión de la élite política con las necesidades sociales de la gente no se ha disipado completamente y si bien hoy día hay una estabilidad macro en lo económico, en lo institucional, hay cierta estabilidad, digamos, respecto de los conflictos, las protestas sociales, no es para nada, creo que sería irresponsable decir, bueno, dejamos atrás el malestar social en Chile, me parece que sería de una ceguera, de una ceguera muy irresponsable en mi opinión. Senado de la Torre, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile, en CNN Prime, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, gracias por el contacto. En otro de los temas de la jornada, la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, confirmó hoy que no va a reposturar el cargo, todo esto en medio de las investigaciones judiciales por posibles casos de corrupción y además la irrupción de la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, para competir por el sillón edilicio de la comuna. Todo este temor durante toda la jornada lo reportió Colomba Eichels. Fueron días de incertidumbre para la opinión pública respecto al futuro político de la actual alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, luego de que la justicia autorizara el levantamiento del secreto bancario de la gremialista y de otros siete involucrados en la investigación respecto a la compra de terrenos para la construcción de un centro de salud familiar. Ambivalencia que este jueves vio su término tras las declaraciones que entregó la militante de la UDI junto a los principales dirigentes de Chile Vamos. Este es un momento de inflexión que exige sobre todo un proyecto común liderado por la centro derecha porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división frente a este desafío que es mayor he decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Cargo que Peñalosa obtuvo en 2021 sucediendo en el puesto por un periodo a Joaquín Lavín político miembro de sus filas que en dos ocasiones lideró a la comuna una que por más de 20 años ha pertenecido al gremialismo y cuya repostulación podría haber puesto al partido en un escenario complejo. Estamos convencidos además de que todas las acusaciones y persecuciones que se le han hecho son injustas e infundadas y desde esa lógica a pesar de eso a pesar de su legítimo derecho ella está anteponiendo un interés colectivo de unidad del sector. Unidad que eventualmente estaría concentrada en apoyar a la ex ministra de Educación Marcela Cubillos quien arremetió en la competencia del sector sin previa consulta a los partidos haciendo una invitación a los residentes de la comuna a patrocinar su candidatura. Y acá lo que yo creo que hay es directamente una operación política acá hay una lucha de poder tenemos una candidata que se impuso desde España amenazando incluso a lo que era su ex partido diciendo que iba a ser la candidata a la unidad cuando en realidad acá lo que necesitamos es las condes y lo que necesita la centro derecha es su unidad. Sin embargo con el paso al costado que dio Daniela Peñalosa el panorama de unidad en el sector sería indudable de la comuna dado que no contarían con otro candidato más competitivo que Cubillos. Esta decisión asimismo permite poner término a la discusión sobre el futuro electoral de las condes. La postulación de Marcela Cubillos como independiente se presenta como una oportunidad para representar al sector y así concentrar las energías en disputar electoralmente las comunas del país que hoy están gobernadas por la izquierda. En este momento se ve la persona de Marcela Cubillos como una de las opciones muy comprometida nadie duda con este proyecto colectivo de resguardo de libertades pero si surgen otros nombres también puede ocurrir no nos olvidemos que ahora nos está prevista una primaria. Y es que sin primaria así con el arribo de Marcela Cubillos a Chile ya comenzarían a darse las primeras conversaciones entre la candidata Chile Vamos y el partido republicano para zanjar los apoyos de su postulación. El Consejo Metropolitano de Renovación Nacional hizo la propuesta de Marcelo Cubillos para la Municipalidad de Las Condes y en ese Consejo Metropolitano ello fue aprobado así es que vamos a seguir con los procesos institucionales pero sin duda que ella es una carta muy razonable. Carta razonable que competirá por un triunfo en el municipio aunque no lo hará sola la decisión de Peñalosa llegó a oídos de otros partidos que despertaron interés por la comuna del sector oriente. Abre una oportunidad importante para que el centro político la democracia cristiana pueda por ejemplo presentar una carta competitiva para dirigir los destinos de una comuna que siempre ha estado asociada a la derecha pero que hoy día ha demostrado que siempre asociarla a un solo sector político abre el campo a los temas de corrupción. Casos que recién comienzan a tener sus primeras diligencias para esclarecer las presuntas irregularidades que concejales denunciaron a comienzos del año pasado por el sobreprecio de una casa que se adquirió para utilizar el terreno y construir el tercer Cefam de la comuna. ...quedó el presunto autor del incendio en el Cerro Cordillera de Valparaíso se trataría de un sujeto de 30 años quien la noche del pasado 13 de marzo lanzó una bengala de rescate la cual le generó el siniestro que dejó 16 casas quemadas y más de 40 personas damnificadas los motivos detrás de su accionar según apuntan las investigaciones serían el contexto del Baby Tower de su futura hija en el cual el imputado quiso celebrar dicha situación especial y además la victoria de Colo Colo ante esportivo trinidense según la información preliminar las policías aseguran que se cuenta con un trabajo investigativo científico que logró dar con la autoría del sujeto que ahora está detenido aunque aún no ha confesado ser el autor de este incidente y según los testimonios habría amenazado a sus vecinos para no ser denunciado ...se analizaron distintos videos de cámaras de seguridad se pudo utilizar además que referenciación para determinar la trayectoria de la bengala y de esta forma entonces la PDI pudo establecer que la bengala partió del domicilio del imputado y llegó hasta el punto de inicio del incendio además se pudo verificar que el imputado es patrón de una nave y por lo tanto tiene acceso a bengalas se pidió además a la autoridad marítima que fiscalizara en la embarcación del imputado y precisamente en la embarcación del imputado no existía ninguna bengala lo cual no daba cuenta entonces de que las bengalas sí las mantenía en el domicilio fue difícil obtener declaraciones de los vecinos del sector porque el imputado procedió a amenazar a quienes habían conversado solo con la policía la superintendencia de educación superior ofició a la universidad de los andes por el caso de una alumna que se suicidó en marzo pasado su madre denunció maltrato en medio de su formación como terapeuta ocupacional lo que encendió las alertas en las autoridades y en las casas de estudio un tema que reportó a fondo Natalia Muñoz justicia para Catalina un mensaje que la madre de Catalina Callasaya ha difundido en redes sociales acusando que la estudiante de terapia ocupacional se quitó la vida después de denunciar hostigamiento de sus superiores mientras estaba en la etapa de internado en quinto año de carrera el objetivo mío de esto era dar a conocer lo que había ocurrido con el objetivo de no de que ojalá pudieran revisarse los reglamentos universitarios y que esto deje de pasar en la manifestación que se hizo ayer en la universidad de los andes los chiquillos todos los que se paraban a hablar era a mí me pasó lo mismo a mí me pasó lo mismo la superintendencia de educación superior ofició a la universidad de los andes con el fin de recabar información y en caso que lo amerite iniciar una investigación la subsecretaría también está pronta a entregar reportes de todo el asunto de las investigaciones que se han hecho hay trabajo que hacer respecto a los campos clínicos también que es un tema que a nosotros nos preocupa bastante porque el tipo de dinámica que se pueden potencialmente provocar no podemos normalizar el acoso la violencia el maltrato ni en las prácticas ni en las residencias ni digamos tampoco en las relaciones laborales desde la casa de estudios indicaron que lamentan la muerte de catalina y que iniciaron una exhaustiva investigación para determinar las eventuales responsabilidades además se revisará el sistema de prácticas y vínculos con los campos clínicos para garantizar un espacio seguro una situación que no solo ocurriría en la universidad de los andes el tema del internado como el último año es un tema complicado porque yo vi a compañeros que estaban súper estresados súper deprimidos y al final como que no tenían tampoco a veces mucho apoyo también de los docentes tengo conocidos que ya estuvieron en internado y sí me cuentan que es súper complicado esto como de los profesores durante siglos se enseñó en los sanitarios a los diferentes profesionales de salud como que un poco el conocimiento con sangre entraba son algunas de estas carreras especialmente jerárquicas con mucho poder las cifras de la superintendencia de educación superior respaldan el fenómeno ya que el 28% de las denuncias recibidas en 2023 corresponden a hostigamiento docente durante el mes de mayo anunciaremos cambios con más detalle en procesos formativos de la educación superior en el marco de la modernización de la educación superior tenemos que hacer cambios para que las carreras efectivamente nos hagan ser personas felices y el paso por la educación superior sea un paso de bienestar y no de agobio como país aún nos falta mucho para avanzar para tomar en consideración nosotros como académicos y las instituciones las formas que hay que seguir en los casos de que los estudiantes estén enfrentando algún tipo de desafío según un estudio realizado por la Universidad de Chile en 2023 hasta un 50% de los estudiantes universitarios podrían manifestar síntomas de ansiedad y depresión una realidad que deben y que están intentando enfrentar las distintas casas de estudio el suicidio como fenómeno un suicidio es siempre multifactorial y quizás la mayor convicción que tenemos que tratar de transmitir a toda la población es que es siempre prevenible tenemos que implementar políticas claras y transparentes contra el acoso y el maltrato no son las instituciones educativas sino también en universidades y en espacios laborales dar apoyo integrar a quien está viviendo esta violencia durante todo el proceso de denuncia y también en la resolución asterisco 4141 es la línea gratuita y abierta las 24 horas para la prevención del suicidio o también está a disposición el 603 360 7777 de salud responde la denuncia de la muerte de Catalina será investigada pero sin duda deja sobre la mesa la revisión de las prácticas que afectan directamente a la salud mental de los estudiantes 9 de la noche con 37 minutos momento del análisis internacional de las informaciones internacionales Juntos el guerra ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Mónica vamos a comenzar esta revisión internacional en Israel donde están en alerta máxima ante lo que consideran podría ser un eventual ataque en respuesta y represalia de parte de Irán a raíz de este bombardeo que vimos a comienzos de esta semana contra el consulado de Irán en Siria y hay varias señales que dan cuenta de esta alerta máxima partiendo porque durante esta jornada en Tel Aviv también en Jerusalén se había reportado del sistema de GPS que estaba bloqueado esto se había avisado por parte de las autoridades israelíes como un sistema de defensa para que no puedan ser operadas o que funcione armas en este territorio también se han suspendido todas las vacaciones de los soldados se suma a eso un llamado que se da a conocer el día de ayer del refuerzo de los reservistas hay algunos medios israelíes que señalan que algunas embajadas de esta región están en alerta o que incluso han sido cerradas y eso ha llevado a que durante esta jornada medios locales apuntaran a que en los supermercados se ha visto una gran afluencia de personas para comprar alimentos conservas e incluso generadores eso llevaba a que el vocero de la FDI Daniel Hagari hiciera un llamado a la calma a la población de que no había necesidad en comprar justamente y acaparar alimentos así como también recursos como gasolina porque hablamos de que es inminente en Israel apuntan a que mañana podría ser un día clave mañana es el último día viernes del mes sagrado del ramadán exactamente es el día al Quds y es por eso que en ocasiones anteriores se habían registrado manifestaciones anti israelíes esa es la razón por la que en Israel consideran y creen que mañana se podría registrar un ataque en represalia a estas 13 muertes que se veían a comienzos de esta semana vamos a revisar una portada de un medio iraní en su edición en inglés que justamente hace alusión a esta jornada que se estaba prevista para mañana y con ese titular la tormenta se acerca y claro aquí esto generaba bastante alerta ¿no? es básicamente la tónica que se ha visto en Irán durante esta última semana a raíz de este ataque y con ello también las medidas que ha adoptado Israel en estas últimas horas porque hay que tener en cuenta aquí que Irán ya prometió en sus diferentes autoridades desde el Ayatolá también el presidente Ebrahim Raisi advirtió con una venganza ¿no? que al menos hasta ahora no se ha detallado cuál podría ser esa pero claramente que Israel tiene lo peor sí ahora también siempre con ojalá que obviamente nada pase con cautela pero también con cierta distancia de las informaciones que dé un gobierno tan complicado como está el de Benjamín Netanyahu sí por cierto con manifestaciones de parte de familiares de los rehenes protestas en las calles incluso con una de las figuras principales ¿no? de la oposición que hacía este llamado a adelantar las elecciones para septiembre de este año y claro aquí también con otras informaciones relacionadas también con Benjamín Netanyahu y esta llamada telefónica con Joe Biden ¿no? durante esta jornada un contacto telefónico de aproximadamente unos 30 minutos donde se había ahondado por parte de la Casa Blanca que el presidente estadounidense estaba haciendo un llamado a que se pudiera concretar un alto al fuego y todo esto cuando durante esta jornada también se ha informado respecto de la reapertura de tres pasos fronterizos que podrían ayudar en algo a aliviar la grave situación humanitaria que atraviesa el enclave con estas más de 32 mil personas fallecidas y la hambruna ¿no? que se encamina y es algo de lo que había advertido y alertado diferentes organismos internacionales eso ha llevado a quien estas últimas horas también se perciba esa alerta máxima como señalan aquí las autoridades israelíes de cara a lo que señalan ellos podría ser una respuesta inminente y en el contexto de este reciente ataque que fue muy brutal y muy criticado por la comunidad internacional a esta ONG que termina falleciendo más varias personas seguimos avanzando vamos a cambiar de tema porque hoy se cumplen 75 años de la creación de la OTAN 1949 ¿no? en su momento creada en medio o el inicio más bien de la guerra fría para hacer frente a un eventual ataque al pacto de Varsovia exactamente todo el bloque soviético en algún momento Mónica Emmanuel Macron dijo que la OTAN estaba en una especie de muerte cerebral eso fue en 2019 en una entrevista han pasado varias cosas en estos últimos años uno de ellos la principal la guerra de Rusia sobre Ucrania y es por eso que se considera lo dicen algunos de sus miembros está en su momento más fuerte y más unido pero sin embargo también hemos visto allí algunos desencuentros por parte por ejemplo de Turquía ¿cuál es la situación actual de la alianza militar? lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Daniela González 75 años cumple la OTAN la alianza transatlántica que desde su creación a la fecha ha congregado a 32 países los últimos en unirse fueron Finlandia y Suecia en la sede de la alianza los ministros pronunciaron discursos cortaron un pastel de cumpleaños y celebraron el poderío militar sin embargo el aniversario no está marcado solo por la celebración el actual objetivo de la OTAN es ayudar con recursos y armas a Ucrania en medio de la guerra no quiero estropear la fiesta la fiesta de cumpleaños pero mi mensaje principal hoy será patriots porque salvar vidas ucranianas salvar la economía ucraniana salvar ciudades ucranianas depende de la disponibilidad de patriots y otros sistemas de defensa aérea en Ucrania y hablamos de patriots porque es el único sistema que puede interceptar misiles balísticos estamos discutiendo cómo podemos crear un marco más sólido y predecible un marco institucionalizado para el apoyo de la OTAN a Ucrania el 99% del apoyo militar a Ucrania proviene de los aliados de la OTAN pero debemos asegurarnos de que sea predecible que la carga se comparta de manera justa y que dure y por lo tanto estamos buscando formas aún más sólidas de organizar el apoyo otro de los desafíos de la OTAN es enfrentarse a la posibilidad de un nuevo gobierno de Donald Trump la alianza considera esto como una amenaza tras las declaraciones de Trump en las que advirtió que no defenderá a países que tengan deudas pendientes con la organización es que la OTAN busca mayor control para dirigir su apoyo militar a Ucrania Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN nuestro propósito en esta cumbre es ayudar a construir un puente hacia esa membresía y crear un camino claro para que Ucrania avance hemos trabajado mucho al respecto durante los últimos días aquí en Bruselas mucho más trabajo por hacer desde ahora hasta la cumbre pero creo que veremos en la cumbre un apoyo muy fuerte para que Ucrania avance en su relación con la OTAN en medio de la conmemoración el vocero de la OTAN también hizo un llamado a la unidad entre Estados Unidos y Europa afirmando que juntos son más fuertes y están más seguros ante esta realidad muchos se preguntan ¿qué es la OTAN? ¿qué hace? la OTAN es un grupo de países principalmente Canadá Estados Unidos y países europeos que se unieron para hacerle frente a la amenaza de la Unión Soviética como un sistema de defensa colectivo donde el objetivo más importante es cumplir con su artículo 5 que es que el ataque a cualquiera de estos miembros implica un ataque a todos los miembros de la OTAN y todos reaccionarán en apoyo a ese país ¿y quién financia la OTAN? ¿por qué Estados Unidos es tan importante? financia a través como los organismos internacionales de la aportación de sus miembros y es importante decir que el poder de la OTAN no es una fuerza común sino depende de la fuerza o el poderío que tiene cada estado individualmente por eso es que es fundamental que Estados Unidos esté en esta alianza y por eso es que está presionando para que si bien hay países que se han ido adhiriendo y que no tienen un potencial militar o ejércitos fuertes pues paguen esta cuota para sustituir estas diferencias por la vía de lo económico es por eso que si llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se teme que condicione la ayuda de defensa al pago del 2% de todos los países europeos incluso los que no pueden pagar una amenaza importante considerando la guerra de Rusia contra Ucrania y el compromiso que la alianza ha adquirido con este último país desafío de esta organización de ya 75 años de antigüedad que volverá a reunirse el próximo mes de julio en Washington Estados Unidos vamos a cambiar de tema Mónica para hablar de temas regionales en Venezuela en particular el chavismo está impulsando una ley contra el fascismo esto es como de manual si que para básicamente la totalidad de los analistas es una ley contra la oposición en medio de un año electoral donde hemos visto que María Corina Machado fue inhabilitada varios miembros del partido 20 Venezuela también han sido perseguidos bajo una supuesta acusación de que estaban conspirando para asesinar a Nicolás Maduro y claro esta ley presentada por la vicepresidenta de Venezuela Delsi Rodríguez tiene 30 artículos que en su mayoría no apuntan a castigar severamente cualquier acción que sea considerada fascista con mensajes con la mera existencia y por ejemplo Mónica respecto del neoliberalismo o del conservadurismo moral lo cataloga como fascismo permite la disolución de ONGs así como también de partidos y la inhabilitación de figuras hay varias restricciones consideradas contra los medios de comunicación que de alguna otra forma permitan este tipo de mensajes y aquí lo que señalaba Delsi Rodríguez ante la presentación de este proyecto es que lo justificaba y digo entre comillas por las protestas del 2014 también del 2017 pero además por el eslogan que utiliza María Corina Machado hasta el final a juicio del régimen chavista esto justamente apunta en esa línea de ir contra a todos y es así como presentan este proyecto que ya fue aprobado en una primera discusión falta una segunda controlan el parlamento ahora que no lo iban a aprobar exactamente es que es de manual es de manual en todas las dictaduras da lo mismo si es de izquierda o derecha hacer este tipo de leyes que permiten finalmente revestir de una falsa legalidad la proscripción y la negación del debate y el conculcar las libertades civiles y dejar marginados a los opositores y a cualquier discurso disidente eso lo hemos visto de izquierda a derecha si por ejemplo otro caso regional en Nicaragua también en su momento en 2021 con esas elecciones y los candidatos que finalmente fueron eliminados uno a uno prácticamente en esas comisiones Buquera tiene también leyes que tienen que ver con le ponen que son pueden cerrar organismos de comunicación que tienen financiamiento externo y conspiran contra la estabilidad del país y bueno lo que ha significado es que medios muy prestigiosos como el faro tengan que salir de San Salvador y eso es justamente lo que ocurre también en Venezuela aquí lo hacen con esta otra ley porque ya han aplicado varias contra la oposición y con varias acusaciones que también se han planteado contra diferentes figuras en este país y allí está una información súper relevante que es dada a conocer la damos a conocer en nuestro sitio web pero la recogemos de Ciper Chile ahí van a ver que están los créditos respectivos y porque es súper relevante porque se ha presentado un recurso de protección de parte de un abogado para que el Consejo de Defensa del Estado no tenga acceso ha pedido el abogado Mario Vargas a los chat de Hermosilla ¿qué es lo que argumenta? bueno varias cosas lo primero creo que es relevante como muestra Ciper Chile dar cuenta de quién es este abogado el abogado Mario Vargas es bien conocido en la plaza pero quisiera comentarles lo que él dice según el argumento que da sostiene que en este recurso de protección que el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades para acceder a todas las comunicaciones contenidas en el iPhone 14 Pro Max de Hermosilla el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades para desarrollar investigaciones dice el abogado en este artículo que como yo les decía da a conocer Ciper Chile y en este además este abogado sostiene entonces en un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicita una orden de no innovar para que no se entreguen estos chats mientras se tramita el esquírito entonces hay una orden de no innovar no se le entreguen la información del Consejo de Defensa del Estado y luego que se debata finalmente el fondo de estas cuestiones uno de los abogados entonces penalistas más cercanos además hay que decirlo al abogado Luis Hermosilla según han dado cuenta de aquello dice Ciper en el Poder Judicial y cito textual el texto de Ciper Chile que da a conocer esta noticia también ha tomado la aposta de causas que estuvieron en manos del actual ministro de la Corte Suprema Jean-Pier Matus quien también le reconoció recordemos a Ciper Chile haber hablado con Hermosilla mientras se postulaba a la Corte Suprema pero dijo él en su momento para entregar información que contrarrestara lo que él denominaba como una campaña en su contra entonces dice que como no está involucrado en los temas que dan origen al caso audios no es justo que se entreguen sus comunicaciones con Hermosilla y se pueda de alguna manera tener un escarnio público a raíz de aquello pero es súper relevante seguir esta noticia de Ciper Chile ya tenemos el recurso lo vamos a subir a nuestro sitio web pero vale la pena siempre quien da la información primero dar los créditos siempre lo hacemos en CNN Chile así es que ahí está la información ojo con esto porque podría paralizar el acceso del Consejo de Defensa al Estado a todas las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla las que están en poder del Ministerio Público termina entonces CNN Prime luego viene CNN Tiempo CNN Íntimo y Fernando Pau se nos acompaña como siempre en Última Mirada jueves 4 de abril así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches Chau